Buenas tardes vecinas, vecinos de Quilpue de Belloto, de todos los lugares que nos están acompañando y siguiendo en las redes sociales en estos videos que estamos realizando con la Municipalidad de Quilpue. El día de hoy, en este video vamos a continuar trabajando Navidad, donde vamos a realizar unas velitas de madera con la técnica del decopatch. Algo bonito para adornar nuestra casa. Y aquí tengo mi madera, que tiene ya el hoyito ahí donde caben estas velitas. Tengo ya pintado, que puede ser blanco, siempre un color clarito para pegar nuestra servilleta. Yo voy a partir acá. Recuerden que siempre los papeles de la servilleta se sacan, ¿ya? Siempre para trabajar la servilleta tenemos que sacarle los papeles que tenemos. Ahí. Trabajamos solo con una capita del papel. Aquí estoy reciclando servilletas, pedacitos que han ido quedando. Voy a, con mi pegamento de servilleta, ahí vamos a poner nuestro decopatch. Recuerden que siempre la madera tiene que quedar bien humectada, que no nos queden montones de pegamento en alguna parte, porque si no la servilleta se nos rompe. Entonces la pongo. Y yo voy a presentar esta aquí. A ver, quiero que quiero que se me vea de mi servilleta. ¿Verdad? Muy bien. Y con una bolsita. Vamos a poner un papelito ahí encima, le vamos a pasar. Sobre todo bien en los bordes para que quede bien pegado. Ahí una vez lista, hago la otra parte. Siempre cuando pego servilleta ahí, que queda la mitad sin pegar, tengo que preocuparme de que el borde que está aquí, donde terminamos con la primera vez, tiene que quedar con pegamento, porque si no, nos queda sin pegamento, esa parte después se infla y se rompe la servilleta. Entonces aquí yo voy a poner, la otra parte, pongo la bolsita y le paso a la una vez listo este pedazo, con una lija, voy a sacar este pedazo que me he hecho acá y saco los excesos de acá. Siempre con la lija así, para que no se nos vaya a romper la servilleta. ¿Verdad? Ahí. Saco todo lo que me queda de sobrante de la servilleta de la madera. Y ahí, tengo listo esto. Tengo que esperar que se seque un poquito esto, o lo seco con el secador, y luego, pongo el resto que me falta de servilleta. ¿Ya? Trato de marcar mi, por ejemplo, la continuidad. Acá podría ser ahí. Pegamos esto aquí. Recuerden que esto no podemos poner, porque la servilleta está húmeda. No podemos poner esto boca abajo, porque si no la servilleta se va a romper. Entonces, primero tenemos que secar estas dos partes, y luego, continuamos poniendo las otras dos partes que nos quedan. igual como ahí yo puse la primera parte, ponen acá. Dejan secar bien. Recuerden que después siempre la servilleta se sella, con el mismo que pegamos, sellamos toda nuestra nuestra madera. Vamos a abrenar un poquito aquí. Vamos a dejar eso ahí. Yo aquí ya tengo listo, sellado mi mi parte de la madre. La segunda parte ahí para enseñarles ahora que yo ya tenía blanco todo lo donde pegamos, pero ahora vamos a incorporar un poquito de color. Yo voy a usar un poquito celeste, porque el fondo de mi servilleta es celeste. Entonces, esta es la tapa. En una tapita voy a poner, esto es muy poquito, ya. No necesitan mucho. Ponemos un poquitito ahí, miren. Puse un poquito de blanco, porque tengo, este color es muy azul, entonces, yo necesito celeste. Para lo cual voy a usar un poquitito de, poquitito no, miren. ¿Ya? Ahí. Y con mi pincel ponciador, voy a limpiar mi arito. Y voy a juntar mi color aquí. Y voy a a pasar así, miren. No pintando, sino que ponceando el pincel y le voy a pasar un poquitito por aquí, por la orilla, a donde estaba el color celeste. Ahí. Ahí. Vamos a pasar. Ahí. La idea es que se vea un poquitito el color de abajo. Entonces ahí yo ya tengo listo. Pasamos un poquito acá abajo, donde yo ya tenía. Voy a pasar en las uniones, donde yo uní mi servilleta. Un poquitito ahí. Y ahí ya estaríamos listos con la pegada la servilleta, sellada y ya incorporado el color que tenemos ahí. Ahora, ustedes con un poquito de, si quieren ponerle a esto, un poquitito de brillo, miren. Yo tengo acá un poco de, de este glitter, que queda muy bonito ahí. Pongo un poquito y con la mano le voy a pasar un poquito ahí. Entonces le voy a dar un poquito de brillo a mi servilleta. Miren. Le vamos poniendo a toda la, a toda la vela. Y después, yo acá la mía, le incorporé aquí la camarita que me ayude. Yo le incorporé a la mía un poquitito de, le puse un poquitito de nieve encima. Para darle un toque a mi velita. Es un trabajo súper fácil de hacer con alguna maderita que tengan ahí. Puede ser redonda, puede ser cuadrada. Y hacemos un arreglo para nuestra casa, ¿ven? Puede ser una más grande y una más pequeña. Y con estas velitas de la tinta, ahí, miren, cae súper bien. Y ahí tenemos las dos, el jueguito de velas para hermosear nuestra casa. Bueno, me despido el día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos ustedes desde sus casas, dejándose entrar a sus casas un ratito. La idea es que ustedes puedan entretenerse, hacer algún proyecto, aprender a hacer algún trabajo, alguna técnica para su casa. Recuerden cuidarse mucho, nos salgan si no es necesario y un abrazo muy grande y muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!